Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Concluye la jornada, es tiempo de hacer esta pequeña reflexión de cada noche en que miramos nuestra vida a la luz del Evangelio. Hoy día vemos a Jesús contemplando Jerusalén y llorando por ella, por esa paz que nos logra. Es como si hoy día nosotros también contempláramos esta tierra santa y lo que está sucediendo en ella, esta guerra precisamente, que va destruyendo la vida. Si uno se pone a pensar qué es la guerra, es el enfrentamiento del hombre contra el hombre. Humanidad contra humanidad. Humanidad, cierto, que no reconoce en el otro su igual, sino que busca las diferencias. Diferencia de color, diferencia de raza, diferencia de idioma, diferencia de pensamiento, diferencia de fe. Busca las diferencias. La guerra es por la diferencia, no por aquello que nos hace iguales. Cuando pensamos, cierto, que todos somos humanidad, entonces construimos lazos. La humanidad construye lazos. Pero cuando estamos en una guerra constante, no pensemos solamente en las guerras de Estado, sino también pensemos en las guerras que nosotros mismos forjamos con nuestros hermanos. Peleamos las diferencias, las peleas. Peleamos hoy día si rechazo o apruebo. Peleamos hoy día si me gusta el presidente o no. Peleamos hoy día porque la escuela es la que estudié mejor que la tuya. Peleamos hoy día porque tengo un título o no, etc. A todo nivel no vivimos en paz porque buscamos la diferencia con el otro. Aquello que nos separa. Busquemos mejor aquello que nos une, que somos hijos de Dios. No importa nuestro idioma, no importa el color de nuestra piel, nuestra altura. Somos hijos de Dios y en esa unidad aprendamos a amar. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén.